Bien, se encuentra bien, con el tiempo, entre comillas, se ha logrado acomodar. Acomodar me refiero a que está tranquilo, está conviviendo con los otros internos, sufriendo lo que sufre una persona en estado de tensión, pero bueno, tratando de sobrellevar esta instancia de la manera lo mejor posible. Doctor, ¿por qué usted cree que no le corresponde la pena a su defendido que fue y se la tiene que revisar? Bueno, porque mantenemos lo mismo que dijimos en nuestro legato previo al dictado de sentencia, Pavón no realizó un acto de encubrimiento respecto al accionar de Wagner, de hecho se ha acreditado en el expediente no por los dichos de Wagner, sino por los dichos de hasta la propia concubina de Wagner, que nadie tenía conocimiento de lo que había acontecido. La resolución en ese sentido se sustenta en muchas probabilidades, y por circunstancias fácticas y mucho menos probatorias. ¿Y qué participación entonces tuvo Pavón? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Usted sostiene que Pavón nunca lo ayudó a Wagner? Sí, efectivamente Pavón lo ayudó, pero no lo ayudó a escapar, como se indicó el tribunal, sino que había una relación conflictiva familiar que fue firmado por la propia concubina de Wagner. Y lo que le ofreció Pavón en su momento fue servir a otro lado, pero no en este caso en particular, se lo venía ofreciendo desde hacía meses. Esto lo manifestó la propia Nora González. ¿No cree que son muchas las pruebas que hay, ya sea lo que se encontró en el auto, todo lo que hay de prueba en contra de...? ¿Cuáles son las pruebas que hay? Bueno, lo que se verificó y lo que... Lo que de hecho no se lo condenó por... También va a apelar la otra parte por parte de Micaela, Impini, va a presentar eso. El tribunal en primera instancia fue muy duro con el tema de la labor realizada tanto por el Ministerio Público como por la querella. Las imputaciones realizadas respecto al tema del homicidio y el abuso se deshicieron por sí solas. Así que decir que existe alguna prueba o gran cantidad de pruebas me parece que es ajeno a lo que está aconteciendo realmente en esta causa. ¿Y lo que pasó al limpiador del auto? El que limpió el auto, no, el que limpió el auto fue el hijo de Nora González. O sea, la que no fue Pavón, eso quedó acreditado en el expediente y aparte lo manifestó él. ¿Sabe usted que la querella va a solicitar aquí mismo en esta audiencia de casación la prisión perpetua para Pavón igual que como la que está cumpliendo Wagner? Sí, entiendo que es lo que va a solicitar. Bueno, nosotros en atención a lo normado por el 513 también vamos a solicitar que se tengan por mal concedidos los recursos en virtud de que, repito, Pavón no fue ni absuelto ni fue condenado respecto al tema de homicidio ni violación. ¿Cuál es la carátula que tiene Pavón? No, Pavón lo que tiene ahora es una condena, una condena que no está firme respecto al tema del encubrimiento, nada más. Gracias. 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 Gracias.